con el básquet, sí, porque el día viernes, volvemos al viernes, sí, volvemos al viernes porque el día viernes, perdón, se presentó Centro Social de local contra el 9 de Mortero, bueno, un partido que fue largo, Pablo, ¿eh? Sí, 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 mire que a mí me tocó un suple con Centro y a Hernán me tocó el doble. El día que lo íbamos muy temprano. Claro, que parecía que el partido iba a ser, iba llevadero en los minutos y bueno, después finalmente lo logra empatar Centro aquel y bueno, lo logra ganar. Y aquí también. Sí, sí, exactamente. Bueno, un partido muy similar aquel con Porteña, un centro que comenzó, un partido parejo en todo momento, pero que en algún momento el 9 había logrado sacar una pequeña diferencia, centro con esos baches que suele tener en algunos momentos que los sacan de partido o que hace en realidad que el equipo contrario le saque algunos puntos, pero otra vez el mérito de Centro Social de no darse por vencido, de seguir peleando el partido. Bueno, de a poquito empezó a cortarlo, vamos a ver después cuando empecemos a repasar los números que Centro empezó a cortar de a poquito. Bueno, llevó el partido primero con un empate en 64, se fue al primer suplementario, luego iba a seguir la paridad durante todo ese primer suplementario, el encuentro se iba a ir otra vez a un nuevo suplementario, en este caso fue 75 a 75 y luego un sprint final mejor de Centro que supo leer el partido. Lo principal fue que Centro encontró el cómo y cuando pudo llevarlo a cabo, cuando pudo imponer esa forma que principalmente se dio allí en la pintura, jugando allí abajo, bueno, allí sacó diferencia, 9 no pudo solucionar algunas cuestiones que Centro le generó allí, bueno, Centro terminó llevándose un partido más que importante con el rival que tenía al frente, un rival muy duro, que más allá de alguna ausencia importante que tuvo, siempre es muy duro, bueno, es uno de los animadores del campeonato. Claro que sí, por eso decía, el suplementario anterior era porteño, un rival muy diferente a 9, uno no quita las capacidades pero era muy diferente al rival. No, no, sin duda, sin duda. Por eso importante la victoria de Centro el día viernes, que bueno, de cara a los play-offs estamos muy cerquitos ya, es un envío anímico importante. Sí señor, así es. Placas es de lo que fueron los números ya allí en el juego, el primer cuarto lo ganó 15-13 el equipo Celeste, el segundo al periodo lo ganó 19-8 Centro, allí dando vuelta de manera importante, por 10, para irse al descanso, 32-23. El tercer cuarto lo va a ganar 9, que lo vuelve a dar vuelta, 20-13 para irse 45-43 ganando los Centros. El último cuarto lo gana 21-19, el 9 de morteros, para irse igualados allí en 64 el primer suplementario. Igualan en 11 el primer suplementario, 75-75 y 12-8 el segundo suple para Centro, ganándolo 87 por 82. Muy bien, ahí están los números, vamos a repasar ahora los números de los jugadores. El 9 de morteros estuvo a Miguel con 20 puntos, Cortés 2, 23 para Conti, 13 para Cañete, 9 para Martina, 6 para Fernández y 9 para Costa Maña, los 82 puntos del 9 de morteros. Muy bien. En Centro, Volta tuvo 11 puntos, convirtió 4 Valdés, Manuel Gaido convirtió 4 también, 22 allí para Leo Villa, 11 para Francisco Villa, 8 para Mateo Mire, para Furrer fueron los 23 puntos en el juego, sí, y Mojo convirtió 4 para los 87. Y por último vamos ahí, empezamos a transitar los resultados. Bueno, Centro le ganó 87-82 a 9 de morteros. San Jorge visitó Villa Trinidad, en este caso perdió 90 a 63 y Unión de San Guillermo le ganó a 9 de Freire, 73 a 67. Todavía está por jugarse el partido entre Porteña y Esportivo Suardi, recordemos a Esportivo Suardi disputando la final del Federal, libre en esta oportunidad tiro federal. Muy bien. La próxima, sí, que será la última, San Jorge recibe a Porteña, 9 de Freire a Centro, Esportivo a Unión de San Guillermo y tiro a Libertad de Villa Trinidad dejando libre a 9 de morteros. Muy bien. Para cerrar las posiciones, pasada la fecha 17, Unión de San Guillermo tiene 26, igual que el 9 de morteros, 22 para el 9 de Freire, 20 para Centro, 19 para Esportivo, 18 para tiro, 18 también para Libertad de Trinidad y Sierra en Porteña y San Jorge con 17 unidades. Muy bien. Raro. Raro por los últimos tiempos ver a San Jorge en esa posición. Sí, sí, sí. Es raro. Es raro, es difícil. Es el momento que está transitando el equipo de Boretti, que se conoce a las claras, que es un equipo que puede dar más, pero bueno, en Cebache que no logra salir, no logra encontrar un par de resultados positivos que por allí generen confianza, que vuelva al ruedo con el goleo, no puede superar la media de 60 puntos, es un equipo que convertía mínimamente 80. Sí, sí. Y bueno, vino la victoria hasta con tiro, jugando de local, parecía que era un envión anímico, bueno, sin embargo va a jugar a Libertad de Villa Trinidad y pierde por un importante número, por una importante diferencia. Pero bueno, yo creo que nadie tiene que descartarlo a San Jorge de alguna forma por los jugadores que tiene. El año viene esquivo. Sí, sí, sí. La fase regular es una realidad. Es olvidable desde el punto de vista de los resultados, analizable desde el punto de vista de qué mejorar y ver en playoff cómo se puede dar. Sí, y bueno, lo positivo para San Jorge es que llega a esta época con todos los jugadores que casi no lo tuvo durante todo el año. Bueno, eso le puede dar algún salto de calidad, por ahora sigue en cierta irregularidad que, bueno, no ha podido acomodarse, como decías vos, no ha podido libanar tal vez dos partidos seguidos que le den esa cuestión anímica principalmente, ¿no? Porque en calidad de jugadores no hay nada para decir, digamos. Sí, sí. Y fue campeón hace un año y medio atrás, así que bueno, imagínense. Vamos a repasar protagonistas. Vamos a repasar protagonistas. En este caso, bueno, la gran figura del partido que fue, no solamente porque fue el goleador, sino por los momentos en los que convirtió Juan Cruz Furrell por el lado de centro y por el otro lado, el inoxidable Leo Conti. Vamos a ver. Para Conex de Televisión estamos con Juan Cruz Furrell. Bueno, me imagino que es contento sin un partido largo que se lo terminan llevando, ¿no? Partido muy largo, dos suplementarios. Hace varios años que no jugó dos suplementarios y por suerte, bueno, se quedó en otro lado, que lo necesitábamos para seguir en la lucha ahí por el quinto o cuarto puesto. Bueno, ¿dónde crees que estuvo la clave del partido? Yo creo que en el poste bajo. Creo que en la zona nos falta, bueno, Alex y Chargo también. No hay equipo que tenga tres, cuatro pivots altos, grandes, que puedan jugar poste bajo. Yo creo que cuando ponemos la pelota ahí y repartimos el juego afuera o lo jugamos ahí abajo, sacamos siempre ventaja. El tema es que por momentos lo hacemos, por momentos nos trabamos y no le podemos dar dinámica al juego y yo creo que cuando la pelota entra ahí, cambia la cosa. De arriba se vio lo mismo, ¿no? Fue un partido raro que cuando ustedes pudieron imponer ese juego marcaban, el partido se marcaba para ustedes, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que cuando nosotros somos un equipo cuando ponemos la pelota abajo y caordinamos y caemos. Muchas veces caordinamos y quedamos los cinco abiertos y no podemos sacar ventaja, nos trabamos, tiramos mal los tiros y después defendemos mal. Yo creo que fue un partido, palo, palo todo el partido. En otras ocasiones nos sacaban seis y ocho y no jugábamos más. Hoy seguimos, a pesar de que el lucho salió por cinco, jugábamos casi todos los dos suplementarios cinco jugadores y bueno, gracias a Dios fue muy buena. Bueno, un partido contra un rival muy difícil, muy duro. El mérito fue quedarse siempre en el partido, ¿no? No, en el nueve tiene un equipazo, es candidato a salir campeón. Le falta filiol, imagínate lo que es. Así que, bueno, muy contento y por suerte vamos a estar luchando ahí arriba. Bueno, ¿para qué está Centro? Primero para seguir compitiendo, más que todo. Tenemos un equipo largo, competitivo, látima que entrenamos poco porque hay muchos chicos afuera, pero creo que cuando estamos bien sabemos leer el juego y si pasamos la pelota, cortinamos, caemos y defendemos, como digo, 87 puntos en 50 minutos de poco. Creo que estamos pagando de cosas. Bueno, en lo personal tuviste un muy buen partido, Juan. Muchas gracias a todos. Y otra más, me dicen de afuera que vas a ser papá. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos a mi novia que sí que nos enteramos hace dos meses, así que muy contento. Para Cone Televisión estamos con Leandro Conti. Bueno, me imagino que cansado, ¿no? Sí, se hizo largo el partido, así que, bueno, nos quedamos sin poder llevarlo. La verdad que un partido medio raro, muy disputado, friccionado por momentos, por ahí se ensució un poco, pero bueno, son así y un equipo difícil, Centro, la verdad que meritorio el triunfo. Bueno, ¿dónde crees que estuvo la clave del partido? Mirá, yo creo que un poco el juego de ellos en ofensiva. Tuvieron porcentajes altos cuando tuvieron que convertir pelotas clave y después defensivamente nos sacaron un poco de juego. Y nosotros por ahí tuvimos malos porcentajes de libre y empezamos a quedarnos sin gol. Arrancamos el partido sin gol y terminamos medio forzado el ataque también. Así que, bueno, nada, cosas de juego y esto sigue. Bueno, hubo un momento que habían sacado una diferencia, pero decías, se le cerró el aro y no había forma, parecía, en algún momento, ¿no? Sí, sí, parecía que teníamos el partido medio ahí controlado y pelotas claves no entraban o nos convertían en alguna bomba de tres puntos. Y bueno, lo pagamos caro en el recorrido del juego. Bueno, ellos por ahí llegaron con un poquito más de rotación. Y bueno, pasan estas cosas, son juegos, se gana y se pierde. Último tramo ya del torneo, se vienen los play-offs. ¿Para qué está 9 en esta parte? Mirá, estamos para luchar. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta. Somos un equipo que tenemos un jugador muy importante afuera lesionado, que es Filiol, que nos da muchas cosas. Y bueno, hicimos un esfuerzo muy grande en mantenernos ahí en los primeros puestos sin él. Y bueno, trataremos de acomodarnos ahora cuando él vuelva y tratar de terminar lo más arriba posible. Muy bien, allí estaban los protagonistas, en este caso del juego, y bueno, de lo que hablábamos, ¿no? Conti con su capacidad técnica, más allá de la derrota del 9 de ayer, es un jugador extraordinario. Estuvo en el máximo nivel de centro también, a los labros más importantes cuando estuvo jugando aquí. Nos deleitó, viéndolo más seguido, ¿no? Bueno, y dentro de toda una camada de grandes jugadores que salieron de 9, que se hicieron de tiro en su momento y que varios llegaron a centro y que conjuntamente con Juanjo, Giaveno, Germán y compañía, recuerdo el flaco Barla Sina, bueno, una época dorada del básquet de rojo y negro en primera edición. Sí, sin duda. Bueno, el otro día te comentaba fuera de cámara y le decía a Hernán durante el partido que parece que el básquet es muy fácil de jugar cuando lo ves jugar a estos chicos. Pero bueno, tuvimos un lindo partido y bueno, recordarle a la gente que después del estudio deportivo se viene el partido de centro del día abierto. Sí, señor. Bueno, seguimos con básquet. ¿Nos vamos de los más grandes a los más chiquitos? A los más chiquititos. Vamos al mini. Bueno, en algunas imágenes también, de lo que dejaba el encuentro precisamente entre centro y 9. Recordamos que siempre se da esto, ¿no? De que los equipos, los rivales que reciben... Un penal fue eso. ¡Uh! Amarilla, señor. Amarilla, yo no sé mucho de básquet, pero creo que así no se juega. ¡Oh! Le cruzó las rodillas. Le metieron una patada al pibe. Decíamos que, bueno, el equipo que recibe normalmente en primera edición es el que luego juegan todas las formativas y también los más chiquititos. Esto se dio sábado por la mañana. Bueno, jugaron categorías Mosquito, Escuelita, Premini y Mini. Y también, bueno, las más chiquititas. Recordamos que en el mini básquet normalmente juegan varones y nenas juntos. O a veces también se hace por separado. Pero bueno, allí mucho básquet durante el sábado a la mañana entre centro y el 9. Morteros. Así que, bueno, nos vamos a ver un ratito, como siempre. Sí. Nos gusta verlas allí las niñas, ¿eh? Disputado el partido. Sí, sí, sí. Trabado en mitad de cancha el partido. La chiquita del celeste es que no me ando la cámara y perdí la pelota. Le ganó la fama. Tiene el futuro de fama. Y agarró la pelota. La zurdita. La zurda, mirá, ¿eh? Ahí está. Chicos, los varones. Así también, mostrando algunas imágenes, como decíamos, de... Bueno, los chicos que jugaron. Para que se vean. Doblazo, ¿eh? Y festejo y todo. Sí, está bien, está bien. Hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Ahí está, a ver cómo termina. Se le enseña bien el fundamento al chico. Después tira bien, lanza bien parado. ¿Sí? Defiende o ataca bien. Hay que enseñarle bien los fundamentos a los chicos, ¿sí? Acá hay un detalle que no siempre se ve. Y que no siempre pueden, desde los clubes, es el hecho de jugar poquitos. Digamos, tres contra tres, por ejemplo. Sí, sí, sí. A veces se puede, a veces no. Pero siempre los profes lo que te dicen es que cuanto más contacto tengan con la pelota, cuantas más repeticiones puedan hacer de los trabajos, es lo que a la larga los va a terminar perfeccionando, ¿no? Sí, señor. Así que, bueno, a veces no se puede y ves que juegan diez contra diez. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá vemos que son tres contra tres, cuatro contra cuatro, y eso está bueno, ¿no? También jugaron las formativas por los puntos, ¿sí? De centro y nueve, aquí también ya estamos viendo algunas imágenes, en donde en U13 centro cayó 62 por 32 ante el nueve, en U15 fue victoria de centro 63 por 50, en U17 fue victoria de nueve por uno, ¿eh? 63 por 62, y en U19 ganó nueve de morteros también 81 por 48, ¿sí? Bien, ahí está. Aquí estamos viendo el U19, me parece. Sí, esto, no, esto es U13, Pablo. U13 también tenemos algunas imágenes. Sí, ¿con tal altura? Sí, U13. Mirá vos, qué bien. Después tenemos algunas imágenes del U17, que se juega previo a la primera edición, que bueno, fue un lindo partido, ¿eh? Ajustado, bueno, por un punto, no llegó centro a la última jugada con la posibilidad de... de darlo vuelta, ¿no? De darlo vuelta, pero sí fue un... Ese. Este partido, exactamente. Allí donde siempre vemos a sus chicos, Pablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a repasar... Ahí no lo pudo. Ahí está. Ahí toma Sori la pelota. Ahí está. Decía que bueno, aprovechamos mientras vemos las imágenes del U17 para repasar los resultados, en este caso de San Jorge, que viajó hasta... Sí, bueno, bueno, les digo que tengo varios, como decía usted, allí, ¿no? Nos vemos aquí a Borgoño Chiquito, ¿sí? Que es uno de los bases que tiene allí centro. Bueno, no puedo ver bien por allí el resto, pero bueno, en este caso, como decimos siempre, ¿no? Con las futuras estrategias o potencias, ¿sí? Que se van vislumbrando para despacito llegar a primera división, ¿no? Muchos de estos chicos, bueno, algunos por estudio, por algunas circunstancias, no pueden continuar, pero hoy es menos difícil, no digo más fácil, pero hoy es menos difícil poder entrenar en clubes, por allí, y estar todavía en determinado nivel como para seguir en competencia. Sí, sin duda. Y el hecho de tener lugares cercanos donde estudiar y demás, hace que muchas veces algunos chicos puedan, por lo menos, seguir practicando el deporte. Decía, bueno, vamos a completar la información de San Jorge, que visitó Libertad de Villa Trinidad. En U13 fue victoria de San Jorge de 61 a 57. En U15 también victoria de San Jorge 74 a 33. Y en U17 victoria de Libertad 65 a 58 sobre los chicos de San Jorge. Muy bien, ahí estábamos entonces. Imágenes de las formativas masculinas y de los varones a las niñas, ¿sí? Porque por provincial centro aquí recibió ni más ni menos que a las chicas de San Francisco, en este caso de San Isidro, ¿sí? Donde recordemos que es provincial U17 y ganando 76 por 29. Continuando incluso de manera absolutamente invicta, ¿sí? En esta categoría también el provincial, ¿no? Bueno, ya, a ver, lo venimos repasando hace mucho el básquet de centro social, el básquet femenino del centro social viene haciendo las cosas muy bien desde hace varios años atrás. Protagonista en todos los provinciales que se juegan en las distintas categorías. Bueno, no es la excepción en este caso. Esta U17 que viene... Hay muchas chicas que vienen de esta U15 que fue a jugar... También provincial. No, que jugó el Nacional, que jugaron a la Nación Nacional, que viajaron a jugar a Mendoza en varias oportunidades, que estuvieron muy cerca. Bueno, muchas de esas chicas que antes eran U15, hoy jugando en este U17 y, bueno, haciéndolo de muy buena manera en este provincial que hasta ahora las tiene como invictas, ¿no? Sí, sí. A ver, y qué bueno que apueste centro, institución, digamos, a los provinciales. ¿Por qué? Porque en el básquet femenino el centro es demasiado potencia para el resto. Exacto. Demasiado potencia. Entonces, que se encuentre con otros rivales, ¿sí? Y así mismo saca diferencias, ¿no? Bueno, está en la pelea, está en las finales, semifinales. Es muy importante el laburo allí de centro, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace poquito estuvo el provincial U15 aquí, centro también entre las cuatro mejores de la provincia. Y como decías, Pablo, esto de poder codiarse contra otros equipos o contra los mejores equipos de la provincia, hace que siga creciendo el básquet de centro, que siga mejorando en nivel y que, bueno, puedan seguir como disciplina este camino que lo vienen haciendo de muy buena manera, ¿no? Perfecto. Ahí estábamos entonces con todo el material básquet dualístico del fin de semana que se jugó como local, sí, y por supuesto que la información es de Casuales de San Correo que se jugó como visitante, ¿no? ¿A la pausa nos vamos o qué le parece? Nos vamos. Bueno, nos vamos a descansar.